¡Hola a todo el mundo! Vuelvo por aquí y estoy súper súper contenta porque ya he terminado todo he terminado las prácticas el proyecto de fin de curso selectividad, he aprobado selectividad me voy a meter a la cara que yo quiero o eso espero, tengo la media suficiente para ello y estoy súper contenta también me han puesto los aparatos de abajo ¡ay, qué vergüenza! y nada, en el vídeo de hoy os traigo un súper súper haul la verdad es que tengo muchísimas cosas que enseñaros son tanto cosas compradas por mí como alguna colaboración que otra y bueno, espero que os sirva y que os quedéis a verlo porque estoy súper contenta de volver a estar con vosotras antes de nada deciros que siento mucho haber estado tan desconectada con el canal no he contestado comentarios tampoco he contestado a los comentarios que me ponéis en Instagram y ya sabéis que yo no soy así yo siempre contesto a todo o por lo menos lo intento así que os prometo que a partir de ahora la próxima foto que suba a Instagram y el próximo vídeo que será este voy a contestar a todos los comentarios porque os lo merecéis y estoy súper contenta de estar aquí otro día más con vosotros y con vosotras así que nada, empezamos vamos a empezar por las colaboraciones lo peor y son The Choice y de la página Weekend Week Queen creo os lo dejaré abajo todas las prendas como ya sabéis en la cajita de información para que las veáis lo primero va a ser de Week Queen Week Queen creo y no me ha gustado nada pero nada es nada os lo voy a enseñar bueno, por si acaso os interesa pero no os lo recomiendo porque no me ha gustado la verdad el primero es este jersey que es un jersey gris jaspeado en plan por detrás tiene una cremallera que es muy bonito a primera vista pero bueno lo primero es que yo no me cogí este estampado yo me lo cogí todo en gris pero parece ser que pues no hace mucho caso a las peticiones tiene un trozo de papel de plástico bueno, da igual y la verdad es que está muy mono no voy a subir outfit con este super haul porque si no se va a hacer un vídeo eterno pero os digo que dentro de poco haré outfit con diferentes prendas así que las podéis ver y bueno es este jersey que es medianamente normal lo único que la calidad no me ha gustado nada porque tiene pinta de darse de sí con nada y de a los 5 lavados que le pegue yo creo que o encoge o se vuelve super grande pero bueno que no es feo yo creo que con cualquier pantalón y unas botas que va a quedar super bonito pero bueno que nada del otro mundo lo siguiente es un vestido que se lo ha cogido mi hermana porque dije bueno mira cógetelo tú y no está mal pero tampoco me ha gustado bueno le tiene que gustar a ella es un vestido amarillo pollo que la verdad es que la calidad es mucha mejor mucha mejor es mucho mejor la calidad que el jersey y bueno tiene es un vestido normal corriente amarillo tiene el detalle de la espalda con un lacito voy a la playa dentro de poco y mi hermana se lo va a llevar y dice que cuando esté morena la puedo grabar para que veáis como queda así que ya veréis como queda supongo y nada ya sabéis que estas dos prendas las tendréis abajo en la cajita de información y no es que no la recomiende pero creo que hay cosas mejores luego siguiendo con Choyes la verdad es que me encanta esta página y estoy muy contenta de poder colaborar con ellos y sí que me han gustado todo menos una cosa que os la enseñaré ahora a continuación lo primero que os voy a enseñar de la página Choyes es este vestido la verdad es que me encanta la calidad es super buena dice mi hermana que es de novia pero bueno no ya como os he dicho os haré outfit para que lo veáis pero igualmente en Twitter tengo una foto con él así que si queréis verla os dejo abajo en la dirección de mi Twitter para que lo podáis ver y es super mono y cuando estés morena en la playa debe de quedar de lujo lo siguiente también es un vestido de Choyes que no es que no me haya gustado es que parece es muy corto es un vestido blanco que está arrugado y no es porque esté salido de la ropa sucia y una de esas cosas es que lo tengo colgado pero está arrugado porque soy así de super genial y bueno es este vestido que el detalle son los tirantes lo que es la parte delantera que es muy bonita y bueno la parte trasera que tiene como una especie de encaje así super guay pero es que para salir a la calle yo no puedo porque se me ve todo el culo lo usaré para bajar a la piscina a la playa porque la verdad es que es bastante mono lo último bueno lo penúltimo de Choyes es este vestido que tiene estampado chino que digo yo porque es así un poco raro es de palmeras y loros la verdad es que sí que me gusta bastante lo veo muy de vestido de niña super buena de pero bueno está guay lo único que se arruga con mirarlo yo lo plancho y a los 5 minutos ya está arrugado que parece que lo he sacado del tenderero o así pero bueno está bastante guay y sí que os lo recomiendo la verdad y ya lo último de Choyes son estas gafas que estoy in love absolutamente de ellas son de gato así que se llama ahora y la verdad es que la calidad son bastante bien yo no sé si estas gafas están polarizadas o tienen algún tipo de protección supongo que no la verdad es que Choyes tampoco es una página barata por lo que espero que espero que no oigáis el viento por lo que espero que sí quede algún tipo de resultado y que se vea bien son super monas me diréis Rebeca te quedan fatal bueno da igual y la verdad es que también os las recomiendo y ya sabéis que todo va a estar abajo en la cajita de información siguiendo con internet esto me lo compré yo y son unas sandalias de Ebay que también estoy super in love de ellas son estas sandalias que son de plataforma entre comillas bueno sí son plataforma son cangrejeras de las que se llevan ahora por lo menos yo solo veo cangrejero y se ataca con hebilla la suela es de plástico y esto será de polieste limitando a la piel pero bueno la verdad es que les he dado un buen tute y siguen intactas también tengo foto en instagram con ellas por si acaso queréis ver como quedan puestas son super monas y os las recomiendo un montón el precio de las cosas de colaboraciones no las sé porque no las sé pero estas me costaron 38 40 máximo 35 o así abajo también tendréis el enlace para que las quiera y la verdad es que os las recomiendo porque son super bien muchas de vosotras me preguntáis si dan talla o si hay que coger una talla más una talla menos yo siempre que me he comprado zapatos por internet que me compro las botas que ya sabéis y esto me he cogido la talla que yo tengo que es un 39 y me han ido super bien ni me van pequeñas ni me van grandes es la talla que yo tengo y bajo mi experiencia no he tenido ningún problema así que si tenéis un 39 pero un 39 porque a mi me ha ido bien la siguiente tienda de la que os voy a hablar es H&M ahora H&M hace venta online así que vais a poder encontrar todo lo que os enseño yo creo porque sigue estando en tienda porque yo lo he visto y las dos cosas que voy a enseñar ahora son de mi hermana y son dos monos que ella se los ha comprado pero me ha dicho enséñalo, enséñalo así que yo os lo enseño uno es este mono de florcitas que la verdad es que los monos los veo super versátiles ahora para verano porque te los pones unas deportivas y listo pelota porque te queda super bien la espalda es en cruz y lo veo muy mono y creo muy mono y creo que su precio es de 14,95 y el mismo mono que es el que más me gusta a mi la verdad es este que es un estampado étnico creo y es en gris y negro y blanco y la verdad que como ya os he dicho los veo super útiles para verano y creo que estilizan bastante la pierna y me gustan un montón lo último de H&M es este top crop top así por decirlo de alguna manera tengo el mismo en rayas de las que llamo yo guiris si habéis visto en mi último haul enseñé un vestido que lo llamo el vestido guiri pues ya tengo el mismo crop top que este pero con estilo guiri con estampado guiri que es de rayas blancas y negras y la verdad es que les he dado un tute increíble a estos crop top creo que son super buenos la calidad es muy buena creo que el precio es de 5 euros no lo sé que no juraría que sí y les he dado muchísimo uso con cualquier tipo de pantalón de tiro alto queda super bien con una falda con todo así que os lo recomiendo al 100% ahora voy con la joya de la corona de las compras que siento deciros que va a ser interesante para las que seáis de Madrid o si no para las que vais a venir ahora en Madrid en vacaciones también puede ser interesante y es una tienda que está en Pueblo Nuevo y es un stock de Shanna y de Double Agent está en la salida de Metro Pueblo Nuevo no me sé el número pero está en la calle Alcalá en la salida de Metro de Pueblo Nuevo y está al lado de es que no lo sé pero es una tienda que se llama Star lo podéis preguntar en plan ¿no es una tienda Star? que es un outlet de Double Agent y Shanna y seguro que la gente os puede ayudar así que Pueblo Nuevo Calle Alcalá seguro que la encontráis y bueno esta es una tienda como os he dicho que es un outlet y son como no son siempre taras pero son como restos de temporada de Shanna y Double Agent que es super interesante ir a esa tienda porque los precios son una pasada que si toda la tienda está a 2, 3, 4 euros hay cosas que son de temporada que son taras y están al 50% una cosa así pero la mayoría de las cosas son de 2, 3 euros y os voy a enseñar las cosas que me he comprado para que veáis de lo que estamos hablando la primera vez que fui me compré cuatro partes de abajo no me compré ninguna parte de arriba fue esta falda que creo que es de Shanna es una falda normal y corriente es un poco más larga por detrás que por delante es un estampado de flores negra y creo que con cualquier tipo de crop top negro o blanco puede quedar super bien y me costó 2 euros los siguientes de Double Agent y son estas dos faldas me costaron cada una también 2 euros voy a ser la chica chollo de YouTube lo malo es que sé que no hay venta por internet pero ya os digo que para las que seáis de Madrid tenéis que ir sí o sí y las que no seáis de Madrid cuando vengáis también tenéis que ir sí o sí voy a haceros un tour para la gente que vengáis a Madrid para deciros cuáles son las tiendas a las que tenéis que ir para gastaros nada y menos y tener muchísima ropa y encima buena así que eso y son estas dos faldas como ya os he dicho son de Double Agent como ya os he dicho sois una pisada son así como de tablas y creo que también son perfectas y ya por último de Double Agent también en esa tienda me compré estos pantalones pijama ya os habréis dado cuenta que últimamente compro muchísimos pantalones estos suertecillos porque creo que son súper cómodos me parecen más cómodos que unos shorts normales vaqueros es como si no llevases nada pijama como digo yo pero creo que también visten muy bien y con cualquier tipo de prenda puede quedar divino último de la misma tienda fui ayer con mi hermana a comprar y arrasamos un poco pero es que no os miento si os digo que el precio medio de todo lo que me he comprado es de 3 euros y está súper bien todo es de Double Agent y lo primero es esto que se compró mi hermana que es una falda sueltecilla de estampado flores con burdeos tal es de cadera no es de tiro alto por lo que yo no me la compré por eso porque a mí de cadera no me gusta mucho la verdad pero bueno creo que está súper bien y le costó 3 euros lo siguiente y fue creo que la joya de la corona porque fue verlo y decir Dios mío es esta falda skater de Double Agent que también me costó 3 euros y sí la calidad es súper buena la verdad no tenía ningún tipo de tara las cosas que me he comprado ninguna tiene tara exceptuando un jersey que os voy a enseñar ahora que tiene una puntillita que digo bueno pues tampoco voy a pedir mucho pero creo que por 3 euros que vamos a pedir está súper bien vale los siguientes son dos camisetas de Shanna también me lo compré en la misma tienda y me costaron 2 euros cada una son camisetas básicas normales y corrientes pero creo que siempre está bien tener de este tipo de camisetas las dos son iguales y son como de manga de murciélago no sé es una manga un tanto rara pero creo que con cualquier tipo de pantalón como el que os acabo de enseñar ahora mismo puede quedar súper bien y súper interesante y lo último que os voy a enseñar son jerseys también de la misma tienda que son de Double Agent todos los jerseys me costaron 3 euros menos uno que me costó 2 y os voy a ir enseñando para que veáis que podéis encontrar de todo y me diréis y Rebeca ¿para qué te compras jerseys ahora que llega el verano? ahora cuando los veáis me diréis vale es normal que te los hayáis comprado porque son preciosos el primero que os voy a enseñar es este que es de Double Agent mira como podéis ver costaba 20 euros luego lo rebajaron a 14 y luego por último a 6 pero en la tienda lo venden por 3 igualmente hay veces que este tipo de jersey lo vais a encontrar a 2 a 1 euro o así porque no paran de poner ofertas en la tienda de verdad que tenéis que ir no es ningún tipo de colaboración ni cosas de esas porque no saben ni que existe la tienda esa pero bueno creo que es súper interesante y encima ya no es rastro que ropa es segunda mano está ropa de primera mano y encima está guay bueno es este jersey que es en plan tipo cortito de manga larga súper mono encima es súper suave y creo que está súper bien los siguientes son dos jerseys también que son de Double Agent los dos son iguales uno es en gris y otro es en color burdeos también es de Double Agent costa 20 euros luego 6 y en la tienda lo vendían por 3 también es tipo es un poquito más cortito este jersey pero la verdad es que creo que con cualquier tipo de pantalón de tiro alto en invierno unas botas ya tienes hecho todo el outfit y va a quedar súper genial y ya por último este jersey que fue el que me costó 2 euros que os he dicho que creo que tenía un poco de tara es genial es genial no es Oversight ahí está la tara no sé si la podéis ver que tiene como una especie de puntilla que se le ha salido el algodoncillo este es de Sarah no es de Double Agent costaba 10 euros a mí me costó 2 está guay y nada ya sabéis que yo soy súper de llevar cosas más grandes de mi talla normal porque no me gusta ir muy ceñida y creo que por 2 euros ¿qué más le vamos a pedir? ya sabéis que cualquier tipo de duda cualquier crítica constructiva me la podéis poner abajo en comentarios abajo tendréis mis redes sociales para que podáis ver como me quedan algunas prendas que no lo subo voy a subir outfit con todo este tipo de prendas pero no va a ser en este vídeo porque si no se va a hacer eterno espero que os guste ya sabéis que todas las prendas que yo encuentre por internet os las pondré abajo y también estará abajo en la calle de la tienda esta de Owlet de Shana y de Double Agent para que las que seáis de Madrid vayáis porque es súper interesante espero que os haya gustado que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo y sí me he hecho otro tatuaje supongo que lo habréis visto si queréis vídeo os lo hago pero bueno no sé pero sí yo lo he hecho fue una promesa que me hice a mí misma que sí si aprobaba todo el curso la selectividad y conseguía meterme a la carrera que yo quería me lo haría y aquí está el resultado pero bueno si queréis más información ya sabéis que solo me la tenéis que pedir porque estoy encantada de hacer vídeos para vosotras para vosotras y y